Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con Neko para volumen 1. Bueno, este es el segundo vídeo, estamos aquí con las gatitas estas y bueno, pues no sabría ni qué decir sobre esta novela visual. Parece ser que vivimos en un mundo donde las chicas gatos son normales y son tratadas como mascotas. No sé, una persona con la que puede razonar, un ser vivo, vamos a decirlo, un ser vivo que racionaliza, que es inteligente, que lo trates como una mascota, es puro esclavismo. No sé, es todo demasiado para mí, pero en fin. Bueno, pues estamos aquí con estas dos chicas, nuestro protagonista, Kasou, ha montado una pastelería barra panadería o algo así. Nos hemos mudado y las dos chicas gato han venido con nosotras, que parece ser que son de la hermana pequeña del protagonista, que por supuesto tiene que tener una hermana pequeña. Y algo así como que han venido, bueno, sin que lo supiera el protagonista, para quedarse con él. Y nada, pues ahí está, aunque van a pasar la noche con él, ¿no? La primera noche creo que van a pasar con él. En fin, crucemos los dedos para que no venga lo suculento, porque si viene lo suculento, eso es que a mí me va a tocar trabajar en la edición del vídeo. Ay, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me toca esto a mí? En fin, bueno, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord y todos esos sitios tan molones, a los cuales os pido que me sigáis en concreto a Twitch, que hay que darle volumen al canal. Venga, vamos ya, Leo, que sé que lo estáis esperando. Malditos. Bueno, por ahora os dejaré quedaros, pero solo esta noche. No tengo camas para invitados o futones, ¿vale? Mientras todo esto ocurría, a las once en punto se hizo de noche. Aún si las llevara a casa, todos estarían durmiendo. El único rayo de esperanza que tenía, que Sigure me llamara, no sucedió. Sigure es la hermana pequeña. Así que decidí que llevarlas a casa mañana era mi primera prioridad. Por supuesto, dormiremos en la cama del amo. Yo también estaré bien con la cama del amo. Muy inteligentes, trajeron incluso pijamas. Pero ¿hasta qué punto la planificación entró en sus esquemas? En serio, si ustedes dos duermen ahí, ¿dónde lo haré yo? ¿Qué? ¿No vas a dormir junto a nosotras? ¿Lo dices ahora tan tarde? El amo es hombre, pero no sabe cuándo rendirse. Los arreglos para dormir deben ser amo, chocolate, yo. Ahora, si te ha dicho Nia antes, en el anterior vídeo no decía Nia, decía Miau. Estás rodeada por el amo y Vanilla hacen feliz a Chocola. No os adelantéis, chicas. Una sola cama para tres personas es muy estrecha. Ya que somos las que nos estamos entrometiendo, estamos bien aquí. Podemos acurrucarnos y dormir como chicas gato después de todo. Somos muy loables por no pedir lujos. Somos chicas gato modelo. Dormiremos así entonces. Vi a las dos tumbarse y acurrucarse en el suelo de una habitación vacía sin ni siquiera cortinas. Eso es algo lamentable como para ser digno de elogio. Ya que te acabaste de mudar, tienes un montón de cajas, ¿cierto? Al parecer se puede hacer una caída cubierta de ellas, así que nos las apañaremos de algún modo. Eso es algo que solamente gente rara diría. ¿Y de dónde sacaron estas chicas gato la información? Bueno, probablemente leyeran muchos libros y verían la televisión en la habitación de Shigure. Aunque Chocola no es buena con los kanjis, por lo que solo lee libros ilustrados... En fin, qué situación más grotesca. Da igual, id a mi cama a dormir. Aún hace mucho frío de noche en abril, después de todo. ¿Dónde dormirá entonces el amo? ¿Al lado de Chocola? Iré a dormir al sofá del salón. En el sofá puede caber una persona. Y hay aire acondicionado, por si lo necesito. No, si ese es el caso, entonces Chocola dormirá en el sofá. Por favor, duerme en la cama con Vanilla, amo. Estoy más relajada en el sofá. Es mejor que Chocola y el amo usen la cama. Se movieron rápidamente hacia mí, como leones capturando a sus presas. Puse mis manos sobre sus cabezas y hablo con una voz clara y severa. Escuchad, yo dormiré en el sofá y ustedes dos en mi cama. Esas son las órdenes de vuestro amo, ¿entendido? Amo, amo. Dije eso deliberadamente. Las dos parecían como si quisieran decir algo, pero dudaban. Bajaron la cabeza en tono de disculpa. Lo siento, amo. Lo siento, amo. Se acurrucaron juntas. Parecía como si estuvieran a punto de llorar. Su obediencia tuvo exactamente el efecto contrario al que esperaba. Me llenó de remordimiento. Sentí una sensación de picazón en el pecho. Ese dolor me fue dejando mientras suspiraba y acariciaba las dos en sus cabezas. Vamos, ponedse en marcha. Sí. Buenas noches. Si algo ocurre, llamadme de inmediato. De acuerdo. Buenas noches, amo. Buenas noches, amo. Froté suavemente las cabezas de las dos desalentadas chicas gato una vez más. Hasta mañana. Con eso dicho, apago las luces de la habitación. Amo. Eh, chocolate lo sientes mucho. Chocolate ha causado muchos problemas. Su voz se hizo eco ligeramente en el cuarto oscuro. El dolor en mi corazón de antes se hizo aún más agudo. Trago el dolor y respondo alegremente. Está bien si es solo una noche. No te preocupes por ello. Amo. Entonces, id a dormir. No debería actuar impulsivamente, eh. Me tumbo en el sofá. Suspiro mientras miro al techo. Si cedo ante mis emociones, el resultado solo conllevaría más tristeza. Si usaba palabras amables o esperanzadoras, terminarían todas como mentiras. Es muy poco común en mí estar tan pasivo de este modo. Mientras continuaba apilando insultos y haciendo excusas por mis acciones, cierro mis ojos y espero a que me llegue el sueño. Bueno, pues nada, si Chocolate fuera solamente una sábana, hay una gran diferencia entre ocupar poco y ser una tela. Pues muy bien, menuda conversación más interesante. En cuanto a esta situación, quiero respetar las intenciones de Chocolate y Vanilla. Si Chocolate y Vanilla están de acuerdo, entonces irá por ellas. Eso fue lo que me dijo cuando finalmente fui capaz de contactar con ella. Sin ningún margen de espacio de negociación, fui abatido. Pero asegure incluso si dices que pienso que Chocolate y Vanilla no harán... Por cierto, Nisama, ¿le susurrarías palabras dulces en esta mañana a tu hermana pequeña? No lo hagas parecer como si fuera un ritual diario o algo parecido. En cualquier caso... Ah, lo siento, papá me está llamando, por lo que necesito irme. Te quiero, Nisama. Hablaré contigo después. Espera, Segure. ¿En serio? A medida que el zumbido electrónico implacable de la llamada interrumpida se hizo eco, me quedé mirando el teléfono. Y aquí pensando que podría solucionar todo si hablaba con Segure. Mmm, el desayuno sabe bien. El desayuno del amo siempre sabe bien, miau. Chocolate, hay algo de ketchup en tu mejilla. Es adorablemente artístico. Lo lamaré. Las chicas gato en cuestión estaban felizmente atiborrándose de sándwiches. Esos sándwiches contenían, por cierto, tomate, queso y lechuga. Y con un huevo frito, fácil de hacer detrás de todo eso, era una comida sencilla. El desayuno que solía hacer en casa era muy parecido a esto. Ustedes dos irán a casa hoy, ¿de acuerdo? No es divertido tener a Chocolate y a Vanilla cerca, amo. Chocolate es muy divertida, ¿sabes? Chocolate es súper, súper divertido. El amo lo esperaba con ganas la última noche también. Para con las palabras deliberadamente engañosas. Suspiro ante su forma de pensar feliz y despreocupada. Tomé la oportunidad de llenar sus vasos vacíos con leche. Los hábitos alimenticios de las chicas gato eran más o menos los mismos que los de los humanos. De modo que en parte fue una tarea sencilla. Obviamente lo que les gustaba o disgustaba dependía de cada chica gato. Al final no fui capaz de guardar todo ayer. Hoy tengo que prepararme para abrir la pastelería también. Es por eso que no tengo tiempo para descansar y jugar con ustedes. Sed buenas chicas e id a casa. Les dije eso con un sándwich en la mano. ¿Me causará problemas, al amo que Chocolate esté cerca? Puso su sándwich en el plato. Y al igual que ayer me miraba con los ojos vueltos hacia arriba. Sí, será un problema. Le respondí con claridad. Ya veo. ¿Con qué así es realmente? Sus hombros decaen más que antes. Sus orejas que estaban siempre levantadas en su cabeza decayeron también. Chocolate. Incapaz de burlarse de nada, Vanilla solo pudo mirar con preocupación. El dolor de la última noche. Un punzón en mi corazón otra vez. Inclino la ya enfriada taza de café. Mientras mis emociones embotadas obstaculizaban mi juicio. Pero aún así, Chocola quiere estar con el amo. Sus, por lo general, alegres orejas estaban decaídas. Chocola estaba expresando sinceramente sus sentimientos. Si Chocola se queda aquí, entonces yo también. Creo que quiero estar aquí también. La usual vacía expresión de Vanilla no cambió. Sin embargo, me mostró una fuerte determinación. Eh... No recuerdo a Chocola o Vanilla ser tan desobedientes. Ese pensamiento se quedó en el fondo de mi mente. Pero si iba a dejarme llevar por eso... Entonces no debía haberlo dicho. ¿Entendido? ¿Eh? Soy The Royal Wood. Muchas gracias por su pedido. Estoy aquí para entregar el set de té que ordenó. Lo traeré dentro de la pastelería. Esto debería ser todas las cajas. Si todo está en orden, podría firmar esta factura. Y ella sonríe y saca la factura junto con un bolígrafo. Bien, veamos. Doy un vistazo a la factura que recibí una vez más. De algún modo, esto no parece lo que he pedido. ¿Eh? ¿En serio? ¿Estás diciendo que estos no son los objetos correctos? No, las cosas que ordené están aquí también, pero... Miro la pila de cajas dentro de la pastelería. Dentro de mi pequeña pastelería había una montaña de cajas. ¡Una montaña! Era como si el interior de la pastelería se hubiese convertido íntegramente en cajas. Como puedes ver, no necesitamos tal cantidad de vajillas dentro de la pastelería. Lo siento. Iría a comprobarlo a la oficina principal ahora mismo. ¿Podría darme un momento? Lo siento por las molestias. Debido a un error por nuestra parte, parece que otra orden se mezcló con la suya. Imagino que necesitará esos objetos justo ahora, señor Minaduki. Entonces, si todo es posible, me gustaría que aceptara esta orden. ¿Aceptar esta orden? ¿Eh? ¿Todo esto? La montaña de cajas de cartón se elevaba por encima de todo. Estaba sin palabras. Cada caja era del mismo tamaño. No sabría lo que habría dentro de cada una si no las abro. Además de eso, mirando la factura, pude ver que todas ellas contenían juegos de té caros y vajilla. Y si aceptara todo, tendría mucho trabajo tratando con los objetos nuevos. Todavía hay cosas que necesito hacer antes de la apertura de la pastelería, por lo que no me importa aceptarlas. Pero, ¿tomará un buen rato ordenar todo? Por supuesto, estaría más que encantada de ayudar. Tengo que hacer mi siguiente entrega después de todo. ¿No es necesario que me ayude con tanto trabajo? Diría que se necesitará dos horas o más. Sin embargo, volverlo a entregar llevaría el doble de esfuerzo también. Hmm... Ah, bueno, ahí estás. ¡Eso es! ¿Qué? ¡Me habéis salvado, chicas gato! ¡Gracias, muchísimas gracias! Pues bien, miré yendo. ¡Ah, estoy cansado! Miré la vajilla que acabábamos de organizar y me siento en una silla relajando los hombros. ¡Amo, ten un poco de telado! ¡Disfrútelo, por favor! Gracias, Chocola, me viene perfecto. Me tomo el té frío de un solo trago. De alguna manera u otra, terminamos de colocar la vajilla de comida ligera. Pronto, ¿tengo que preparar la pastelería para su apertura? Dije que necesitaría cualquier ayuda si la podía encontrar. Y realmente necesitaba ayuda esta vez. Elogíame, 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 elogíame. Podía sentir el aura de elogíame viniendo de Chocola. Tenía una amplia sonrisa en su rostro y estaba en una posición lista para recibir mi aprobación. Gracias, no podría haberlo hecho sin ustedes dos. ¡Ay, Vanilla! ¡El amo nos está enojeando! ¡Yahoo! Sí, sí, mereció la pena observar desde las sombras. ¿Lo hicimos bien? Chocola fue útil, ¿verdad? ¿Amo, verdad? Es difícil para el amo trabajar solo después de todo, ¿verdad, verdad? Sí, sí, la asistencia de una chica gato es definitivamente efectiva. Si no estuviéramos aquí, imagino que seguirías ordenando cajas. Oye, ustedes dos os estáis acercando demasiado. Se inclinaron hacia adelante a mí para dar énfasis. Es verdad que sin ustedes dos cerca, esto habría sido un verdadero problema. Pero esto es un asunto diferente al de antes. Ustedes dos tienen que volver a casa. Además, no es como si os pudiera pedir que trabajarais para mí, ¿de acuerdo? ¿En serio? Chocola entonces cree que es inútil. Sus hombros decaen junto con sus orejas y cola. El entusiasmo que mostraba antes había desaparecido completamente. Suspiró profundamente y miró desalentada. Ya que estamos aquí de todos modos, Chocola supone que irá a limpiar. Caminó hasta la segunda planta, a una batida. Chocola no es una idiota. Yo sabía que ella estaba forzándose a sí misma para estar feliz y llena de energía. Pero aún así, no era algo sobre lo que pudiera cambiar de parecer tan fácilmente. Aunque se preocupe mucho por mí. Es mucha molestia que estemos aquí, amo. ¿Somos chicas gatas malas? Habló tranquilamente en su usual modo. Vanilla inclina su cabeza mientras hace esa pregunta. Ustedes dos no sois unas malas chicas gato. Es por eso que no puedo dejaros estar aquí. ¿No podemos quedarnos aunque seamos malas chicas gato? Es porque ustedes sois unas buenas chicas gato que no puedo permitirlo. ¿Eh? Ella parpadeó mientras escuchaba mis palabras. Era casi como si ella intentase mirar el interior de mi corazón. Se me quedó mirando directamente mucho tiempo. Los humanos son tan difíciles de entender. Las chicas gato no entienden tales cosas. Si nos gusta un humano, queremos estar cerca suya. Al menos es así como me siento. Vanilla. Iré a echar un vistazo a Chocola. Con esas palabras, se fue para arriba. El sonido de sus pequeños pasos lentamente desapareció. Y rato después, no pudo volver a escucharlos. Los humanos son difíciles de entender, ¿eh? Dentro de la pastelería, ahora desprovista de nadie más excepto mi persona, repetí aquellas palabras tal justo como se me das acababa de decir ella. Ahora que pienso en ello, esa es una forma bastante incoherente de pensamiento, ¿verdad? Los gatos no entienden eso. Después de haberlo escuchado en voz alta, empecé a entender lo que realmente significaba. Debe ser agradable vivir la simple vida de una chica gato, ¿no? Me pregunto, mientras miraba al nombre de la pastelería fijado en la ventana, con una sonrisa amarga empecé a limpiar los juegos de té que habían llegado antes. ¡Mia, rompí la taza del maestro! Digamos que se rompió sola. Ok. Eh, aquella vendedora de Takoyaki no está aquí hoy. Al igual que ayer tomamos un paseo por la tarde. Sin embargo, aquel puesto de comida no se veía por ningún lado. No había nadie en casa cuando fui a llevar a Chocola y Vanilla. Además, me había dejado también la llave de casa ahí. Así, para hacer buen uso del tiempo, fui a hacer algunas compras hasta que Segure llegara a casa. ¡Eh! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Vanilla! ¿Cómo se llamaba? ¿Y Herbagatera? Eso suena bastante bien. Esa no es la palabra correcta del todo. Chocola, si estás cansada, ¿por qué no descansamos un poco? Ah, de acuerdo. Quizá un poco. Ah, no. Chocola está bien. Siento preocuparte, amo. No necesitas disculparte. Tenía una sonrisa preocupada en su rostro mientras asentía. Estaba muy claro porque ella estaba desanimada. Es por eso que no había nada que pudiera decirle realmente. Bueno, hay un banco por ahí. ¿Qué tal si descansamos? En ese caso iré a comprar algo para beber. Gracias. Algo para todos, ¿de acuerdo? Entendido. Déjamelo a mí. Le doy algo de cambio a Vanilla y le ofrezco el banco a Chocola. La suave brisa constante del mar mecía los árboles del parque. Todo lo que se podía oír a través del vacío parque eran los tranquilos sonidos de la naturaleza. Bueno, vemos que Chocola está triste, ¿no? Seguramente sea, pues, pues, por, no sé, una cuestión existencial, ¿verdad? ¿Un problema filosófico? No, va a estar triste porque sí, porque es una gata y quiere estar con el protagonista. En fin, todo lo que se podía oír a través del vacío parque eran los tranquilos sonidos de la naturaleza. Me siento en silencio junto a la desanimada Chocola. Al igual que el delicado sol poniente, el tiempo pasaba lentamente. Chocola irá a casa. Su voz era tan tranquila que no estaba muy seguro de si la hubiera oído o no. ¡Oh, Chocola triste! Uy, aún así ella respondió claramente. Sin decir una palabra, respondía acariciando suavemente la cabeza de Chocola. ¿Está bien si Chocola te llama de vez en cuando, amo? Sí. ¿Está bien que vaya a visitarte también, amo? Sí. Amo, ¿te asegurarás de pensar en nosotras cada día? ¿Está bien para Chocola que te siga llamando, amo, incluso si Chocola está lejos de ti? Su voz temblaba mientras se limpiaba frenéticamente las lágrimas. Detuvo su llanto y su voz se volvió tensa. Parecía sufrir mientras hacía un gran esfuerzo por contener sus emociones mordiendo sus labios. Contuve las palabras irresponsables que estaban a punto de salir con todas mis fuerzas. Sí, por supuesto. Amo. Chocola lo siente, amo. Estaba frustrado conmigo mismo por no decir nada. Estaba vacío. Solo podía dar el pésame que no se podía poner en palabras. Acaricio la cabeza de Chocola tan suavemente como puedo. Eres muy bueno. No es así, amo. No creo que sea tan bueno. Dijiste lo mismo antes. No es así, amo. Antes, Chocola cierra sus ojos y sonríe. ¿Recuerdas cuando Chocola y Vanilla fuimos llevadas a casa por el amo y Shigure-chan? Ah, por supuesto que recuerdo eso. Era un frío día hace medio año. Chocola y Vanilla estaban acurrucadas juntos, llorando al lado de la carretera. Eran aún tan jóvenes que ni siquiera podían hablar. Fue ese día que abracé sus pequeños y fríos cuerpos y las llevé a casa conmigo. Era imposible que olvidara aquel importante día en el que nuestra familia creció. Al principio, ustedes dos, no os acostumbrabais a las cosas en casa. Estábamos asustadas por entonces porque estábamos en una casa desconocida con gente y chicas gato que no conocíamos. Ustedes dos no comían mucho, lo que preocupaba realmente asegure. Sí, realmente la hicimos preocupar. Empieza a escuchar un poco de risa en su voz al recordar el pasado. ¿Recuerdas cuando Chocola y Vanilla tuvieron fiebre también? Ah, definitivamente recuerdo eso. ¡Oh, nos vamos a ir a un flashback! Fue unos pocos días, tras haber llevado a Chocola y Vanilla a casa... Si se las ven muy chiquiticas. En aquel momento solo beberían ocasionalmente algo de agua. Y como siempre no tocaron realmente su comida, la combinación de desnutrición con un clima frío había empezado ya a debilitar sus cuerpos. Ambas tuvieron fiebre y sintieron mucho dolor. Nadie se dio cuenta esa noche. Pero sentimos tanto dolor y angustia y soledad. No podíamos hablar o mover los brazos o las piernas en absoluto. Todo lo que podíamos hacer era llorar y llorar mientras esperábamos a que alguien, cualquiera, viniera a salvarnos. Y entonces... Todo está bien, estoy con ustedes dos, así que no os preocupéis. Con tus grandes y cálidas manos, gentilmente acariciaste nuestras cabezas, amo. Seguías diciendo no os preocupéis, no os preocupéis, mientras estabas a nuestro lado. Y continuaste acariciando y confortando a Chocola y Vanilla. Cuando llegó la mañana, nos llevaste al hospital. Estuviste siempre, siempre a nuestro lado. Nos sentimos tan angustiadas e impotentes. Se sentía como si todo el peso del mundo cayera sobre nosotras. Por entonces dijiste la misma cosa, que no creías que fueras bueno. Pero si el amo no nos hubiese salvado, Chocola y Vanilla no estarían aquí ahora. Por entonces, si el amo no hubiera estado a nuestro lado, seguiríamos sin confiar en nadie. Gracias al amo, fuimos capaces de comer de nuevo. Fuimos capaces de volvernos amigas de Segure y las demás también. Es por eso que, a partir de ese día, el amo se volvió el amo de Chocola. Fue a partir de ese día que Chocola empezó a amar a su amable amo, ¿sabes? Me gustaría que sus ojos llenos de lágrimas no se extendieran. Aquellas lágrimas estaban llenas de ansiedad, tristeza y felicidad. Ella sonrió todo lo posible ante mí. Es por eso que cuando Chocola escuchó que el amo no estaría cerca más, Chocola no puede hacer nada más excepto querer ir con el amo. Así que Chocola le suplicó a Segure-chan. Dijo eso con la más débil de las sonrisas, una que parecía como si fuera a desaparecer en cualquier momento. Esas palabras fueron tan suaves y cálidas. Pero también había una tristeza y el vacío innegable mezclado con ellas. Chocola. Yo era quien la estaba haciendo decir todo esto. Aún así, lo único que podía decir por entonces era su nombre. Chocola supone que las chicas gato no entienden realmente cuándo se trata de dinero y otras cosas complicadas, aunque... No importa qué, Chocola quiere estar al lado del amo. Cuando el amo está teniendo un momento difícil o está en problemas, de algún modo Chocola lo sabe. Chocola lo hace de algún modo. Ya sea limpiar, hacerla colada o cocinar, Chocola hará cualquier cosa para ayudar. Incluso si Chocola no puede hacerlo apropiadamente ahora, Chocola será absolutamente capaz de hacer bien las cosas un día. Es por eso... Es por eso que... Estaría bien pedirte un favor más. Chocola quiere estar con el amo. Chocola expresó sus sentimientos con claridad una vez más y apenas mantuvo sus lágrimas de desbordarse. Chocola, Si pudieras estar conmigo, estaba envuelto por mis pensamientos internos, los cuales estaban a punto de desbordar. Ella me anhelaba tan honestamente. Para que ella crea tan inocentemente en mí, no hay ninguna razón para que esté en contra. Ese día Chocola y Vanilla se volvieron una parte importante de mi familia. Mientras estuviesen conmigo los días serían brillantes y divertidos. Era simplemente egoísta por irme así sin más de casa. No quiero que mi querida familia se vea envuelta en mi egoísmo o hacer que experimentasen ninguna dificultad innecesaria a causa mía. Ustedes dos son importantes para mí después de todo. Somos chicas gato, por lo que somos honestas con nosotras mismas. Mi conflicto interno se vio interrumpido por Vanilla. Vanilla había vuelto en algún momento. Y ella me miró fijamente mientras se sentaba al lado de Chocola. Por mi parte, mientras se ha divertido, estoy bien junto a Chocola. Incluso si hay momentos difíciles pienso que estoy bien con Chocola. Después de todo, es mucho más solitario y doloroso cuando no podemos estar juntas. Vanilla. Si realmente te amamos, aunque sea problemático que queramos estar a tu lado, esa es una razón para estar contigo. Cosas como si seríamos felices o no. Aunque eres nuestro amo, ¿no crees que está mal para ti que decidas eso? Además, cuando una persona importante para nosotras está en problemas, más razón para que estemos a su lado. No sabemos lo que podemos hacer, pero... En tiempos difíciles, podemos estar a tu lado para animarte. Es lo que podemos hacer. Era como si su gentil, cálida y suave sonrisa se hubiese convertido en la puesta del sol. Esas palabras no propias de Vanilla penetraron en lo más profundo de mi corazón. Es probablemente por eso que Sigure nos dejó seguirte, amo. Ya que Sigure no puede ir contigo, ya nos pidió ir por su parte, amo. Es por eso que, si el amo realmente se preocupa por nosotras, entonces creo que debemos estar contigo. No hubo ni la más mínima duda. Eran palabras tan honestas y absolutamente simples. ¿Quién soy yo para decidir la felicidad de Chocola y Vanilla? Solamente esas palabras continuaban resonando fuertemente en mi cabeza. Que no estaba más que vacía. Incluso si tenemos una vida sin preocupaciones, no nos gustaría si el amo no está cerca. No importa que tan difícil sea, Chocola quiere estar junto al amo. Es por eso que Chocola te pide que nos permitas estar a tu lado, amo. Aquí es donde Chocola quiere estar. Ella estaba a punto de llorar, pero la cara de Chocola se iluminó. Eran nada más que palabras absolutamente puras y genuinas. Los humanos se quedan sin palabras cuando se trata de chicas gatas, ¿eh? Decir no a sus palabras no era algo que me atreví a hacer. Amo, ¿eso quiere decir...? No será como era en casa. Nos tendremos que esforzar todos juntos, ¿entendido? Sí, eso no será un problema. Chocola es feliz mientras el amo esté con ella. Bien, bien, el amo finalmente se rindió. Algunas veces la gente dice que odia lo que de hecho aman, ¿no es así? El triste momento parecía ser apartado por su brillante sonrisa. A pesar de toda esta charla sobre la familia, quizá era el único que no creía realmente en ello. Pensando desde su perspectiva era muy simple. Aunque pensaba que seguía siendo muy maduro. Tal vez las chicas gato eran más humanas que los humanos cuando se trata de honestidad. A partir de ahora necesitamos dar lo mejor juntos. Por supuesto, Chocola está bien. Incluso si no tenemos algún graso para la cena cada noche. Solo ocasionalmente es suficiente. Para carne, un grado a cuatro está bien. Mientras sea ternera, Matsuzaka, la carne grasa es la mejor. ¿Eso es lo que habéis estado comiendo en casa? Incluso si el camino por delante de nosotros es incierto, acaricio con afecto su cabeza como si las peinara. Bueno chicos, chicas, colegas, lo vamos a dejar aquí. De momento nos estamos librando de situaciones suculentas de esas que a mí tanto me molestan. Así que nada, espero que os haya gustado. Darle un like enorme al vídeo que se lo merece. Suscribiros si no lo estáis. Y claro, dejadme algún comentario que siempre me motiva. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Chau. 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 Chau.